El entierro de Pachu. Una larga fila de alumnos del San Vicente de Paul marcaban el camino del último adiós del pequeño Pachu, muchos de ellos compañeritos suyos en el preescolar. La marcha se inició desde su vivienda ubicada sobre la calle San Miguel en el barrio Tablada Nueva de Asunción y tuvo una breve parada frente a su escuela en donde con un cerrado aplauso y toque de bocinas dejaron pasar al carro fúnebre que trasladaba sus restos. La segunda parada se dio en la parroquia Sagrada Familia en la que el cura párroco brindó algunas palabras de consuelo para la familia. Hoy tenemos un ángel en el cielo, la familia tiene un ángel en el cielo que va a continuar rezando y que va a continuar pidiendo a Dios por todos nosotros y muy especialmente por los suyos. Fernando, el ángel, nuestro ángel, le pedimos que interceda por nosotros, que nos ayude a todos a crecer en la responsabilidad, a sumarnos en la fe y sobre todo en el cuidado común que tenemos que tener como personas, como hermanos y como hermanas dentro de esta comunidad. Tras un breve recorrido, el querido Pacho llegó a su última morada, el Cementerio del Este. Allí nuevamente se escucharon los lamentos por la rápida partida del niño, unida al grito de justicia. Con una tristeza imposible de describir, familiares, vecinos y compañeros despidieron así al querido Pacho. ¡Gracias!